Gracias por continuar a esta hora de la mañana, Guarocuya Félix, del Partido de la Liberación Dominicana, 34 años militando. Guarocuya, alguien dice aquí, Rafi Jiménez dice, él sabe que muchos de sus compañeros del partido que estuvimos juntos en los círculos de estudio, muchos de ellos son millonarios. Yo no digo que lo sea, pero ¿qué opina de eso? Ya le habíamos preguntado, pero es una pregunta insistente. ¿El PLD se ha alejado con esa práctica? Yo creo que es un juicio de valor y yo lo respeto y evidentemente que hay personas que han cambiado su estatus por los años, sin ninguna duda. Y déjame decirte que las personas también tienen derecho a mejorar. Lo que no tenemos es derecho de apropiarnos lo que no nos corresponde, digamos de manera... Ser multimillonario. ...de manera legal. No, bueno, tú puedes ser un PLDista y ser multimillonario, pero no desde la acción política. Tú puedes ser multimillonario desde la acción privada. Eso me recuerda una vez que estuve en Chile con el secretario general del Partido Socialista Chileno. Cuando teníamos una actividad y una persona a la que yo acompañaba en ese momento le dijo, ¿por qué con Piñera no han tomado ninguna acción? Dijo, es que Piñera, aunque es del partido opositor, ha hecho una fortuna totalmente ilícita. Lo ha hecho con creatividad y con ingenio como empresario. Lo que pasa aquí es, utiliza a López Obrador la imagen de la puerta giratoria. Entras como político y sales millonario. Claro, lo que nosotros no podemos es permitir eso, como dice en España, la puerta giratoria. Y yo creo que son las cosas que nosotros tenemos que sancionar en República Dominicana. La sanción no solamente tiene que ser legal, que estoy de acuerdo con ella, sino también la sanción moral. Por eso nuevas políticas necesitan nuevos políticos, nuevos comportamientos. Eso incluye a mi partido político, sin ninguna duda. Sí, hay una imagen, bueno, con respecto a, dice, al ingenio, a la inteligencia, para que la gente haga que las cuentas personales se incrementen. Eso requiere igualdad de oportunidades también. Sí, usted que fue director de impuestos, que es economista, que maneja todo ese aspecto y que, bueno, está lejos de esa práctica, lo que estamos enjuiciándola. Uno dice, ¿por qué tienen tanto talento para las cuentas personales cuando están en el gobierno? Sin embargo, las cuentas nacionales del pueblo, dice, solo con que me dé un poco de la inteligencia que tiene para tus cuentas, ¿bastaría? Sin ninguna duda. Yo creo que eso es parte del reto que nosotros tenemos, no solo como organización política, sino como sociedad. El hecho de que nosotros veamos la acción pública como una acción en beneficio de la ciudadanía, no en beneficio individual. Y yo creo que ese es el reto. Ahora, afortunadamente la mayoría de los que participan en las funciones públicas no son personas corruptas. Hay una minoría que sí se corrompe, pero la mayoría no lo es. Algunos quizás estimarán que el problema es la sanción, la impunidad, ¿qué? Por supuesto, pero fíjate que la impunidad comienza por la sanción moral que tiene que tener la sociedad. Las instituciones no solo son las instituciones formales, sino las instituciones no formales. Y República Dominicana tiene un exceso de institucionalidad no formal. Y el reto que tenemos en República Dominicana es que las institucionalidades no formales nuestras pasen a ser las formales. ¿Cuál es una institución no formal? La relación primaria. Fíjate que si está bien para un amigo, si está bien para mí en los individuarios, si está bien para un familiar, cualquier tipo de favor que excede lo que la ley establece, lo vemos bien. ¿Usted cree que hay una cultura de corrupción? De una cultura, no de corrupción, pero sí de permisividad, que nosotros tenemos que cambiar. Tiene que haber sanción moral. Y fíjate que cuando tú actúas desde la función pública, apegado a las leyes y al buen comportamiento de lo público, usted decía que los recursos públicos son sagrados. Estoy citando a Antanas Mocos, un senador de Colombia que fue alcalde de dos veces y fue candidato a presidente de Colombia. La primera sanción en contra de tu comportamiento, que es el correcto, viene de tu propio entorno. El luchar por un cargo en este tiempo requiere mucho dinero. Todo el mundo lo dice, se le pregunta cuánto cuesta una candidatura a diputado, cuánto cuesta una candidatura a senador. ¿Usted ha pensado en eso? Por supuesto, porque todos los días estoy enfrentando necesidades, pero fíjate que la necesidad, la mayoría de las personas piensan que es porque tú tienes que comprar el voto. Tú tienes que gastar recursos en comunicación, en hacerte visible. A los demás tienes que tener recursos para movilizar personas o para realizar las actividades de grupo o actividades en los barrios. Pero fíjate que una campaña puede ser bastante barata en términos relativos si utilizan los recursos adecuadamente. En mi caso dependo mucho de personas voluntarias, de personas que dan una parte de su trabajo después de su jornada de trabajo, o de jóvenes voluntarios que se han acercado a mi pre-campaña a través de las redes, por ejemplo. Y esto es importante porque esto abarata el costo de funcionamiento de las actividades que tienes que financiar necesariamente. Por ejemplo, hay veces que tenemos que alquilar un local si no lo conseguimos prestado. Es verdad que ahora en los barrios hay muchas iglesias que te facilitan, por ejemplo, el local para tener reuniones. O tienes determinados grupos de jóvenes, puedo mencionar el barrio El Caliche, que hay una asociación de jóvenes que tienen una escuela de baile, y esa escuela de baile pues no la permitieron para trabajar con los jóvenes. Eso no tuvo ningún costo. Incluso ellos, cada quien aportó para el refrigerio. Entonces, depende de donde tú te sitúes como candidato. ¿Qué piensa del clientelismo? Como una manera, porque bueno, los senadores, los diputados esperan en las provincias. El distrito que es San Marino... Para modificar el clientelismo tenemos que modificar la forma en que los dominicanos tenemos un trabajo, o un puesto de trabajo, o una actividad productiva. Parte de mi propuesta, que son cuatro grandes reformas que necesita el país, es eliminar la posibilidad de que los políticos sean los que tengan que buscar y hacer agentes de empleo. Dígame las cuatro reformas como enunciados. Las cuatro grandes reformas como enunciados. Primero, la gran reforma es la reforma del mercado de trabajo, que no se detiene con la reforma del código laboral. Eso implica introducir el Servicio Nacional de Empleo, el Instituto de la Familia, introducir el Seguro de Desempleo, y además ese sistema nacional de empleo sería una intermediación gratuita y universal para todos. Segunda gran reforma es la reforma del territorio. El territorio acogiendo a lo que establece la Constitución de la República, regiones, provincias y municipios. Tenemos que reagrupar las provincias, como dice la Constitución, en regiones, porque la región, según la Constitución, es la unidad básica que articula las políticas públicas en el territorio. Esto no podría tener una intervención en una política regional y territorial diferente. Hay que atacar la marginalidad en República Dominicana. No puedes mejorar el sistema de empleo, de salud, de educación, si no atacas la marginalidad que se da en la estructura de las ciudades y de los pueblos al interior del país. La tercera gran reforma es la fiscalidad, ingreso, gasto y crédito. Tenemos que ingresar y gastar mejor, gastar más en las personas, más directamente en las personas, e ingresar más en términos proporcionales los que más tienen. Y la cuarta gran reforma es una adecuación del sistema de salud, del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar una pensión digna al final del periodo. Y lo que podemos prever en este momento es que eso no está garantizado. ¿No se recuerda, Roberto Beltré, los privilegios que tienen senadores y diputados, que tienen seguro médico aparte, tienen fondos económicos? Yo entiendo que eso debería de formar parte del sistema universal. ¿Por qué? Porque eso no es un privilegio. Un senador o un diputado es un representante de los ciudadanos y por lo tanto tiene que acogerse a los mismos derechos, a los mismos deberes que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de las exoneraciones, ¿qué piensa de eso? Por supuesto que no debería de existir. De hecho, lo intenté. Lo intentó desde el puesto interno. Lo intenté, claro, y desde otras posiciones lo he intentado. O sea, no es un tema que debería existir. Porque hay otra forma de retribuir el trabajo de un representante que no necesariamente es con ese tipo de privilegio que no tiene el resto de ciudadanos. ¿Cuánto dinero se calcula que se va en exoneraciones cada año? Depende. Pero cada año, en términos relativos, puede llegar a unos 300, 400 millones de pesos. Pero no solo para los congresistas. Ahí está todo. Ahí están las iglesias. Exactamente. Sí, pero a veces los congresistas hemos visto a lo largo de los años que ese privilegio les sitúa en una posibilidad de coincidir con los narcos. Así que cuando traparon a Quirino, llevaban un carro exonerado. Bueno, precisamente yo entiendo que un representante de la sociedad, en este caso un representante del Distrito Nacional, bien sea al Senado de la República o bien sea al Congreso, puede tener otro tipo de retribución que no es exactamente un privilegio como una exoneración. ¿El PLD ya tiene más de 20 años? No, no tiene más de 20 años. Digamos, interrumpido en esta etapa vamos a cumplir 16 años. Todavía no tenemos los 16 años completos. Vamos a cumplir 20 años en dos etapas diferentes. Exacto. Primera etapa cuatro años, segunda etapa 16 años. 16, entonces 20, pero digamos que asegurado. Digamos que hemos gobernado 20 años en la República Dominicana en dos momentos diferentes. El PLD, que era el partido de Juan Bosch, con unos valores que prometía un nivel de igualdad y de equidad. Hoy, si usted abre cualquier periódico que usted encuentra un incremento en ámbitos delictivos, o que te digan que esa misma cantidad de años tiene una banda de narcotraficantes operando en el país, o que todavía hayan gente joven metidos a delincuentes y que mueran en las calles, o que todavía nuestros hospitales estén en espera para una reconstrucción que no termina, que no culmina. Le llamaba a Chanel el otro día a un hospital, el hospital infantil de Santiago decía, la eterna reparación. ¿Qué pasa? O sea, porque a fin de cuentas los partidos surgen y van como prometiendo y de alguna manera resumen lo que la gente espera. Entonces, renovar esas esperanzas cada vez que llegue el proceso electoral, cada vez se hace más difícil. ¿Cómo valora usted lo que han sido estos 20 años del PLD? Yo pienso que si lo ponemos en una balanza nosotros tenemos más acciones positivas que negativas. Porque al mismo tiempo somos el partido del Servicio Nacional de Salud, de lo que llaman la tarjeta de Senasa. Al mismo tiempo somos el partido que hemos adecuado el sistema de transferencias sociales. Al mismo tiempo somos el partido que hemos creado el 911. Al mismo tiempo somos el partido que hemos creado el 911. Al mismo tiempo somos el partido que adecuamos la constitución a un contexto totalmente democrático y abierto. Al mismo tiempo somos el partido de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Al mismo tiempo somos el partido que ha beneficiado a la mayor cantidad de personas con acceso a los créditos, a través de los diferentes programas de créditos. Al mismo tiempo somos el partido que hemos reformado y estamos reformando el Servicio Nacional de Salud. Al mismo tiempo somos el partido que hemos entregado más títulos que cualquier otro partido en toda la historia de la República Dominicana, títulos de propiedad. Es decir que los partidos tenemos acciones positivas y otras acciones que no son tan positivas. Pero cuando ponemos en la balanza la sociedad ha valorado que el Partido de la Liberación Dominicana tiene más aspectos positivos que aspectos negativos. Nosotros tenemos que concentrarnos en aspectos negativos para mejorar, porque eso es lo que la sociedad exige que tenemos que mejorar. En el Distrito Nacional tenemos, por ejemplo, tres grandes retos. El tema del empleo sigue siendo un reto. Se ataca de manera frontal con esa reforma que estoy planteando del mercado de trabajo, que no se detiene con la reforma solo del Código Laboral. Tenemos el gran problema de los salarios. Los salarios siguen siendo bajos en República Dominicana. De cada 100 personas, 96 personas. En promedio, si tiene un trabajo formal, gana 10.000 pesos. Eso es insuficiente para poder avanzar una persona en el costo de la vida. Y el tercer elemento que tenemos, que tú lo has planteado como un tema muy serio, y yo lo creo que es así, el tema de la seguridad ciudadana. Son tres aspectos que tenemos que seguir trabajando. Pero fíjate que tenemos mucho más aspectos positivos que negativos. Al mismo tiempo, somos un partido que, déjame decirte, ha transformado a la República Dominicana desde el punto de vista de la infraestructura vial. Hoy en día, República Dominicana tiene infraestructura vial mucho más moderna de toda la región de América Central y del Caribe, y de parte de Sudamérica. El tema del voto de arrastre, que algunos dicen, y he visto los cálculos, yo no los he hecho, ignoro la certeza, pero he visto que incluso algunos diarios apuestan que si no hubiese voto de arrastre, probablemente Reynaldo Paredes no hubiese sido senador. Probablemente él hubiese tenido que cambiar la manera de hacer política. Sin ninguna duda, probablemente hubiese tenido que adaptarse. A otro sistema. Yo no lo personalizaría porque eso se correspondió a un modelo de votación que en este momento... Ahora, el modelo cambio. Y yo estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Dicen que esto hará que de alguna manera el Partido de la Liberación Dominicana pudiese perder... Pero fíjate que precandidatos o con potencial de ser candidatos como yo, el voto preferencial nos da una ventaja. Ya. Es decir, en mi caso es una ventaja. Y el voto de arrastre porque tenía candidatos a diputados luchando por... Pero fíjate que ahora tienes que luchar por tu propio espacio como representante de la sociedad. Y eso es importante. Porque eso va más allá de una organización política. Y estoy absolutamente de acuerdo con que se haya eliminado el voto de arrastre. Que las personas puedan valorar las diferentes ofertas de candidaturas al Senado en todo el territorio. En este caso en el Distrito Nacional. Y puedan escoger la que entienda que les representa adecuadamente. Yo creo que eso es un paso de avance democrático más allá de mi propia organización política. No podemos pensar solo en los intereses de la organización. De hecho debemos de pensar en los intereses colectivos. La organización es un vehículo para tratar de mejorar los intereses colectivos. Evidentemente. Entonces... En ese caso yo apoyo absolutamente. Lo apoyaba desde antes. Incluso voy más lejos. Una de las iniciativas legislativas que tengo es de que el voto de los diputados, y los diputados no sea el voto preferencial, sino que sean distritos uninominales. ¿Qué quiere decir un distrito uninominal? Que si tenemos seis diputados en la circuncrición 1, descomponemos en seis distritos diferentes, para que la gente pueda saber cuál es su diputado, y pueda saber quién es su representante directo. Abarataría incluso las campañas electorales. Tengo algunos nombres y situaciones y me gustaría la opinión suya. Pero hacemos eso cuando regresemos de esta pausa. Vamos a la pausa. La gente sigue opinando. Gracias a lo que están opinando, que le están diciendo. Algunos que también tienen alguna gente aquí que le dan halago. Y dice, ah, qué bueno que le dieron un chiste. Como que no lo ve mucho en televisión. Dice que no lo invitan mucho. Que hay que tener como... Bueno, bueno, bueno. Pero yo no creo. Hay alguien que se está quejando de lo suyo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!